Tras el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinos en un departamento de la colonia Navarrete en el Distrito Federal, junto con otras cuatro personas, las y los comunicadores oaxaqueños expresaron que en el estado de Oaxaca no existen las condiciones de seguridad para ejercer el periodismo. Pues Oaxaca también no es la excepción, porque en Oaxaca igual como fotoperiodistas hemos sido amenazados, amedrentados por parte de maestros de la 22, transportistas y de todo. En Oaxaca igual tenemos amenaza constante como fotoperiodistas. Yo considero que no existen, empezando desde las mismas empresas, no existen las condiciones para que ejerzamos la labor tanto en Oaxaca como en otras entidades. Comentaron que se han visto amenazados por integrantes de la sección 22 al momento de cubrir movilizaciones. Sumado a ello, reiteraron que no cuentan con el respaldo de las empresas en las que laboran. Siento que necesitamos más unión del gremio, siento que necesitamos una protesta unificada y pues cuidarnos entre nosotros mismos, porque un director, un jefe de información, un jefe de edición nunca sale a las calles y nunca se expone como nosotros nos exponemos en el día a día. Es un hecho lamentable, creo que esta es la oportunidad de que como gremio periodístico, no solo en Oaxaca sino en todo el país, nos unifiquemos para poder lograr y defender la libertad de expresión y no más muertes, como se ha dicho, y no más sangre por la lucha o por la defensa de la libertad de expresión. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.